¿Qué vais a hacer, Celu? Vamos a meterle una casi de olama a este aquí en el bolso ¿Te parece correcta que sí? Cierra el bolso ¡Muy Dios! Si vas a coger el bolso y se va a caer el plato O si vas a partirle el bolso O si vas a coger el bolso